La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAMP, dio a conocer que existe una investigación por la muerte de 16 tortugas prietas, llamadas también como Chelonia agasizzi, las cuales fueron halladas entre las playas El Carrizal, en la Costa Grande de Guerrero, y la Bahía de Acapulco. El organismo indicó a través de un comunicado, que derivado de los reportes recibidos por autoridades ambientales sobre el hallazgo de estas 16 tortugas, de las cuales 11 de ellas eran machos y 5 hembras, un equipo técnico se trasladó a los lugares los para las labores de reconocimiento de cada uno de los organismos. CONAMP precisó que las tortugas fueron encontradas sobre la playa, y otras enterradas para evitar que por el proceso de descomposición pudieran generar algún efecto de salud pública en el sitio. También se detalló que los varamientos ocurrieron entre el 28 de febrero al 5 de marzo de este 2019, por lo que las tortugas encontradas están en un avanzado estado de putrefacción, lo que no ha permitido a los especialistas realizar los estudios de patología correspondientes. Asimismo, informó que el equipo de especialistas de la CONAMP, y de la Secretaría de Medio Ambiente, y Recursos Naturales del Gobierno del Estado investiga el varamiento de estos quelonios. Se tiene la hipótesis de que quizás este fenómeno pudiera estar asociado a corrientes marinas frías y a la presencia de medusas, pero las investigaciones permitirán tener un dato concluyente, apuntó el organismo en la misiva. Cabe de Stkart, con ANC seguirá las investigaciones a fondo de las tortugas que se han encontrado varadas, además de los mamíferos marinos y aves en las costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, con el fin de obtener datos técnicos, patológicos y de rigor científico que puedan determinar las causas del fenómeno que ocurre. En la misiva se hizo llamado a la ciudadanía para que reporte ante las autoridades el varamiento de tortugas, así como de otras especies marinas, con el fin de permitir a las autoridades ambientales del gobierno federal, y de Guerrero continuar con los procedimientos, y acciones para la atención a estos casos. Con información de Pulso SLP te puede interesar, ¿Dónde inscribir a tu hijo al casting de Pequeños Gigantes 2019? Si había orden de cateo en operativo contra el marro, asegura AM lo encuentran 1,500 tortugas exóticas en equipaje de pasajero de avión en Filipinas. Telefórmula en vivo Acapulco a autoridades ambientales con AM Guerrero muerta salud pública tortugas. Gracias. 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 Gracias.